Es como más calidad de pronto acá adentro. La practicidad que está aquí todo dentro del campus. Es un poco como natural, campestre. Somos muy estrictos en temas de sanidad, de higiene, de producción. Digamos, quiero comer un almuerzo casero, pero entonces, digamos, algo a buscarlo afuera, entonces uno no le da desconfianza al sitio, el precio, no sabe de dónde viene la comida, entonces yo creo que es eso. Uno sabe que uno viene acá a la cafetería central, a algunos de los otros restaurantes y uno tiene como tranquilidad de eso, de lo que es la calidad de la comida. Uno no necesita salir del campus como para ir a comer o almorzar. Es preferible como buscar un sitio que sea aseado, donde hayan buenos productos. Yo creo que preferiría comprar aquí que afuera. Para todos los gustos va a encontrar, desde un helado hasta una comida, un almuerzo tradicional como hecho en casa, hamburguesas, va a encontrar ensaladas, va a encontrar toda una serie de un portafolio de productos. Siempre velamos porque primero no haya competencia y segundo, los estudiantes y la comunidad uniandina tengan lo que necesitan. Se encuentran muchos cajeros dentro de la universidad, cosa que nos facilita a los estudiantes. Es algo muy práctico, que uno muchas veces necesita sacar plata rápido. En cambio de clases uno puede ir rápidamente y acercarse a una máquina y sacar algo rápido para comer entre clases. Con todas las concesiones manejamos un modelo en el que un porcentaje de las ventas se va como excedente de contraprestación para apoyo al fondo copia. Simplemente es genial, acá en los Andes encuentras de todo.